Ubiquémonos en el estado de Tabasco, para remontarnos a la huella de su pasado prehispánico. A unos 56 kilómetros al noreste de la ciudad de Villahermosa, se localiza la ciudad prehispánica de Comalcalco, vestigio de una ciudad maya construida entre numerosos ríos en un entorno de selva tropical húmeda. Sus constructores y habitantes fueron mayas chontales. En sus inicios comenzó siendo un asentamiento de pescadores y paulatinamente fue creciendo hasta alcanzar un florecimiento cultural entre los años 800 a.C. y 850 de nuestra era. El nombre maya de esta antigua ciudad fue Hoichan, que significa cielo enrollado. El nombre de Comalcalco fue dado por nahuas que la conocieron cuando ya había sido abandonada y se traduce como el lugar de la casa de los comales, relacionado al aspecto peculiar de los ladrillos usados en sus últimas construcciones. Los arquitectos de Comalcalco edificaron grandes templos, plazas, residencias para la élite gobernante, edificios administrativos o viviendas y según sus formas, materiales y diseños, los sociólogos han podido entender las diversas épocas de la historia de esta ciudad. Desde sus inicios, la arquitectura en el sitio siempre fue decorada con grandes esculturas en bulto que representan personas, animales, motivos simbólicos e inscripciones. Abundantes hallazgos arqueológicos confirman que las prácticas funerarias de este pueblo fueron desde depositar a los difuntos bajo los pisos de las casas, amortajarlos y depositarlos en urnas funerarias. El análisis hecho a los entierros sugiere que las personas depositadas en este tipo de urnas corresponden a la nobleza maya que habitó el sitio y que fueron acompañados de singulares ofrendas como figurillas, navajas prismáticas de obsidiana y pedernal, objetos de concha, caracol, jadeíta y punzones de cola de raya. En Comalcalco existía una diferenciación social marcada. En la cima de la pirámide social se encontraba el gobernante y los miembros del linaje reinante. En los niveles inferiores estaban, entre otros, jugadores de pelota, guerreros, escribas, médicos o especialistas en trabajar diferentes materias primas. Los campesinos se ubicaban en la base de la estructura social y también se sabe que existieron esclavos. Los análisis realizados sugieren que la estatura promedio de los hombres fluctuaba entre 1,60 a 1,69 metros, mientras que en las mujeres era de 1,49 a 1,58 metros. Como en toda la cultura maya, una profunda religiosidad regía la vida y las actividades de la ciudad. Sus principales deidades se relacionaban con la lluvia, el sol, la luna, la muerte e incluso con el comercio. La frágil arquitectura de tierra y ladrillo de Comalcalco, o Hoi-Chan, ha sobrevivido más de mil años. Las investigaciones continúan y, como dicen los arqueólogos que dedican su vida a estudiarla, solo conocemos una página de un gran libro. Tenemos aún mucho camino que recorrer. Zona Arqueológica de Comalcalco en Tabasco, un lugar donde vives la historia.